Y en la vía Cravo Norte, un grupo de personas ayudaron a sacar esta vaca que se encontraba enterrada por la sequía de una laguna en la sabana del departamento. Diputado de Arauca busca radicar proyecto ante el Ministerio de Agricultura. Esta fotografía le da la vuelta al mundo, donde un grupo de personas buscan de sacar a una vaca que se encuentra enterrada debido a la sequía que se está presentando por el verano. El apunte básicamente va a reflexionar la realidad por la que atraviesan las sabanas del departamento de Arauca. Yo he tenido la fortuna año a año de visitarlas, de ir hasta Cravo Norte, siempre me ha gustado compartir con la gente de la sabana y es triste mirar esta dura realidad. De hecho, estamos trabajando de la mano con unos amigos de Norte de Santander, quienes me hicieron llegar un proyecto que ya se ejecutó en algunos municipios de Norte de Santander y que aquí en las sabanas sería lo fundamental para hacer unos brevederos que funcionen realmente y que puedan darle solución a esta circunstancia. Para el diputado del departamento de Arauca, la sequía está causando dos golpes para los ganaderos del departamento. Es triste mirar cómo por esta sequía tan dura muere, pierde, muere el ganado y muchos animales aquí en la sabana. Y eso implica dos cosas fundamentales, la pérdida pero también el golpe para el ganadero, para el productor, para quienes de una u otra manera con tanto esfuerzo tratan de sacar sus ganados adelante. Según el diputado, la vaca completaba aproximadamente tres días de estar enterrada en una laguna que se secó. Es una reflexión que nos tiene que llevar, es duro ir en la carretera y ver este animalito que lleva tres días promedio, como pudimos indagar. Lleva tres días enterrada, o sea, físicamente, literalmente. O sea, se secó el agua y quedó ella ahí porque tuvimos que escarbar para sacarle las patas, por así. Y es triste, pero es la realidad del día a día en el tema de la sabana. Por eso le decía, mire cómo es la vida, estamos trabajando ese tema, tenemos que sacar. Es un proyecto que no lo podemos sacar solamente por el departamento. Es un proyecto que está alrededor, como se ejecutó hoy, alrededor de los 7, 8 mil millones de pesos. Entonces, que tendremos que presentarles al ministerio, a nivel nacional, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Medio Ambiente, cómo nos pueden ayudar y cómo nos articulamos desde aquí, desde el departamento. Pero es para eso, porque es que es triste. Y pues, hermano, gracias a Dios paramos y todos pudimos ayudar, contribuir, pero realmente es el dolor de verla morir de manera indignante y es el dolor de quienes íbamos en ese momento. El diputado del departamento de Arauca aseguró que de regreso del municipio de Cravo Norte encontraron unas 40 reces muertas por el verano. Para acá pudimos contabilizar casi 40 reces a orilla de la carretera muerta, sin la cantidad de reces que están hacia Sabana Abierta muerta. Entonces, esto tiene que llevarnos realmente a las corporaciones, Corporinoquia, hacerle un llamado, como lo hemos hecho. Ahí me escribían que si lo habíamos hecho, claro, usted lo sabe, Carlos, aquí hemos citado. Pero realmente se quedan cortos con el tema de operatividad. Por eso, cada uno tenemos que contribuir desde donde podemos. Nosotros estamos ya a puertas de erradicar el proyecto a nivel del ministerio. Esperamos que como se hizo nuevamente, como se hizo en Norte de Santander, pues aquí con Más Veras lo necesitamos para tratar de medianamente apaciguar esta realidad. El proyecto que se está ejecutando en Norte de Santander será radicado al Ministerio de Agricultura para beneficiar al Departamento de Arauca para la temporada de verano.